Colónos de América La lógica de estos tres juegos es la misma de Colónos de Catán Que consiste en fundar ciudades, crear caminos, tomar esas ciudades y poder explotar sus recursos El mapa es con hexágonos y estos hexágonos están numerados, los números están relacionados a los dados Cada vez que uno lanza los dados puede explotar los recursos de estos territorios Es la misma lógica de Colónos de Catán No se gana con puntos de victoria directamente pero hay unos marcadores que nos hacen contar la misma lógica de los puntos de victoria Que después les voy a explicar con más detalle En especial este juego de Colónos de América se publicó el año 2010 Y está este juego, está ambientado en Estados Unidos No es un error por si acaso tipográfico que dice América pero es Estados Unidos Ustedes saben que los estadounidenses creen que América son ellos Es una broma Está ambientado en el siglo XIX en Estados Unidos Y en todo su territorio para ir explotando sus recursos Esos son grandes rasgos de la idea de este juego Después les explico en más detalle Pero antes quería aclarar ya que nuestra primera video de reseña En qué consiste este video de reseña Lo primero es que voy a tratar de mostrar en líneas generales La mecánica del juego, los componentes Y una idea general No pienso entrar en detalle en cada uno de los pasos En cada una de las reglas O en cada una de las excepciones que podrían haber Porque sería un video súper largo, súper aburrido De repente no tendría sentido En nuestras reseñas vamos a mostrar en líneas generales Lo que sí, de repente voy a grabar un video más adelante Jugando con algunas otras personas Y grabamos el video Pero eso es en líneas generales Lo que vamos a hacer en nuestras video reseñas Si ustedes quieren participar de repente, jugar un día Algún juego este o algún otro juego que grabemos Abajo es el contacto Pero lo primero, un video corto sobre líneas generales del juego Ya que este es nuestro primer video de reseña Y la idea es que tengas una idea general del juego Y de repente si te interesa lo puedes adquirir Pero esa es la idea de nuestros videos Que tú tengas información sobre este juego Bueno y sin más Seguimos con Colonos de América Bueno empezamos con la partida de Colonos de América Ya hemos desplegado el tablero Que es el mapa de Estados Unidos Se han repartido las piezas de madera de cada uno de los jugadores Son piezas de seis tipos diferentes La primera representa los rieles del ferrocarril También tenemos estas especies de casitas que son las ciudades Los cubos que representan las mercancías Que se van a colocar en las diferentes ciudades Que se tienen que transportar a las diferentes ciudades Dos locomotoras por cada jugador Y además también tenemos dos colonos por cada jugador Que son las diferentes piezas que recibe Cada color recibe lo mismo En la fase inicial Cada jugador inicia en el momento del despliegue Con tres ciudades Tres ciudades Un riel de tren y una locomotora Que es lo que se va a colocar en la fase inicial Bueno adicionalmente en la fase inicial Ya hemos repartido los mazos de recursos Son cinco tipos de recursos Ganado, trigo, mineral, carbón y madera Y además hay un mazo que se baraja Que es el mazo de... Se coloca aquí en el espacio ad hoc El mazo de cartas de desarrollo Los clásicos dados Y además, bueno El plano es mediante sectores hexagonales Igual que el catac Y se colocan estas fichas de forma aleatoria Son doce fichas que vienen aquí Y se colocan sobre los espacios Donde hay un signo de interrogación Se barajan, se colocan boca abajo Y una vez que ya se han colocado Se voltean cada uno de los valores Estos números son los números Que activan cada uno de estos diferentes territorios Y producen los recursos que indican acá Los territorios están relacionados A cada uno de los recursos de acá Por ejemplo, los bosques producen madera Los pastos producen ganado Bueno, si se acercan acá Van a poder ver una vaquita de repente Los campos producen trigo Las colinas producen carbón Y las montañas producen minerales Esto es la fase inicial Ya se la pusieron en las fichas Todo e inicia la fase inicial Bueno, se lanzan los dados Se define quién es el primer jugador Y cada jugador comienza colocando Primero una ciudad en orden En sentido horario Un día que se han colocado todas las ciudades Al momento de colocar la tercera ciudad El jugador recibe los recursos Que produce cada uno de los sectores De los hexágonos Que rodean a esta ciudad Si esta es mi tercera ciudad que pongo Yo recibiría una tarjeta de mineral Una tarjeta de ganado Y una tarjeta de madera Una vez que todos los jugadores Han colocado sus tres ciudades Inmediatamente colocan Un riel del tren Y el riel del tren Solo se puede colocar Al costado de una de sus ciudades No se puede colocar suelto Ahí en cualquier espacio Siempre se tiene que colocar Al costado de una ciudad ¿Cómo funciona esto? Una vez que hemos terminado De colocar el tren Se supone que terminaría El color naranja De colocar sus ciudades Porque es el cuarto jugador Él empezaría Y en orden de antihorario Comenzarían a colocar los rieles Finalmente se colocan Al costado de cada riel Uno de sus locomotoras Y ya estaría el setup inicial Todos empiezan con Tres tarjetas de recursos Y habiendo colocado Tres ciudades Y ahorita les explico Cómo sería cada uno de los turnos Bueno, he distribuido Algunas piezas adicionales Para que se pueda Para que se pueda ejemplificar Mejor cómo son los turnos De cada jugador Pero bueno El turno de cada jugador Está definido por tres fases diferentes La fase de producción El jugador lanza los dados Y según su resultado Identifica qué tipo de producciones Va a haber O cuáles son los territorios Que van a producir La fase de acción Que puede ser cualquiera De las diferentes acciones Y una fase adicional De construcción Que la hacen los demás jugadores Los cuales no han tenido su turno Que pueden construir Algunos de los edificios Que se pueden construir De acuerdo a los recursos que tengan Pero es una fase adicional Entonces voy a explicar Cada una de las fases En la fase de producción El jugador lanza los dados Y de acuerdo al resultado Este número indica Los territorios Que van a iniciar la producción En este caso Sería el número 4 Así que todos los hexágonos Que tengan el número 4 Producen ¿Qué significa esto? Que todas las ciudades Que estén alrededor De este hexágono Van a recibir La cantidad de recursos Indicados por el número De ciudades que tengan En este caso El jugador blanco Recibe Una madera Siguiendo acá El número 4 El jugador rojo Recibe Un trigo Y el jugador azul Lo mismo Recibe Un trigo Y un trigo El jugador rojo Como ya no hay más Números 4 Así Acá hay un número 4 adicional Lo mismo El jugador naranja Recibiría En este caso Dos minerales Y así termina La fase de producción Si en la fase de producción El resultado Es 7 Se activa Inmediatamente El ladrón ¿Qué sucede? Primero Todos los jugadores Que tengan 7 O más recursos Deberán descartar La mitad De sus recursos Redondeados Hacia abajo Eso es lo primero Que sucede En segundo lugar El jugador Que lanzó los dados Y le salió el 7 Puede coger al ladrón Y colocarlo En uno de los hexágonos Donde haya Una ciudad De otro jugador Y en ese momento Robará al jugador Que está en esa ciudad Uno de sus recursos Pero ¿Cómo lo hace? Si en algún momento Como en este caso de acá Hay dos jugadores Yo debo elegir A qué jugador Le voy a robar el recurso O al azul O al negro En un siguiente turno Si al lanzar los dados Sale el número 5 Y está el ladrón ahí Esa zona No recibirá dinero No recibirá Perdón Recursos Porque el ladrón está ahí Igualmente Si al lanzar los dados Ya no hay En la pila de recursos Ya no hay recursos suficientes No se producirá Esa zona no producirá Por ejemplo Me sale el 12 Y hay que producir madera Pero ya no hay tarjetas disponibles Nadie recibirá madera De los que están alrededor De ese hexágono Finalmente Cuando Alguno de los jugadores No ha recibido Ningún recurso En la fase de producción En compensación Puede recibir Una moneda de oro Esto solo sucede Si es que No ha recibido Ningún recurso En la fase de producción Una vez terminada La fase de producción Inicia la fase de acción Se va a pasar La fase de acción En que el jugador De turno Puede realizar Cinco diferentes acciones En tanto tenga Los recursos O las posibilidades De poder hacer Estas cinco acciones Si ya no puede realizar Estas cinco acciones Lo que hace es Pasar a la siguiente fase Que es la fase Extraordinaria de construcción Esta fase En realidad El jugador Que desde ese turno Ya no puede realizar Más acciones Pero los demás jugadores A los que no ha sido su turno Pueden construir Uno de los recursos Que están en las tablas De construcción Es una fase adicional Pero la fase de acción Es la fase principal Y es la que voy a explicar En este momento La fase de acción Inicia con cinco Diferentes acciones La primera de estas Es la fase de comercio O de negociación ¿Cómo es esto? Bueno El jugador de turno Puede lanzar ofertas De acuerdo a los recursos Que él necesite Por ejemplo Él quiere en estos momentos El jugador Blanco Desearía tener Necesita ahorita Mineral Entonces lanza una oferta Y dice Bueno Yo por cada Por una tarjeta de mineral Ofrezco una tarjeta de ganado Entonces Lanza la oferta Y puede comenzar A escuchar las contraofertas De los demás jugadores De repente El azul le dice No sabes que por un ganado Y yo quiero que tú me pagues Un carbón Pero además una moneda Y comienza la negociación Con cada uno De los De los jugadores Hasta que se logre La venta ¿No? Esto Solo puede realizarlo El jugador De turno Es decir El jugador de turno Puede negociar Con cualquiera De los cuatro De los tres jugadores Adicionales Pero por ejemplo El jugador naranja No puede negociar En esta fase O en esta acción Con el jugador rojo Solo lo puede hacer El jugador de turno Lo segundo En comerciar Que puede hacer Además de comerciar Con los jugadores Del costado También puede comerciar Digamos con la reserva ¿Cómo funciona esto? Bueno El jugador puede pagar Hasta dos monedas Por cada uno De los recursos Que están acá Y lo puede hacer Hasta dos veces Durante su turno Es decir Puedo pagar Hasta cuatro monedas Y coger Dos cartas diferentes Esa es la forma En que él va a comerciar Con la reserva Y la tercera forma Es cambiar cartas Similares Tres cartas iguales Por ejemplo Si el jugador blanco Tuviera tres cartas De carbón Las podría cambiar Por una carta De otro tipo De recursos Es decir Cambio tres carbones Por una madera O cambio tres carbones Por un mineral Y esa es la tercera forma De comerciar O negociar Esta sería La acción De comerciar Y negociar La segunda acción Que se puede realizar En la fase de acción Es la de Comprar cartas de desarrollo Y construir Bueno Las cartas de desarrollo Este mazo Que están aquí Las cartas de desarrollo Se compran De acuerdo a nuestra Tabla de conversión Dice que las cartas de desarrollo Se compran con una Un ganado Y un carbón En el caso del blanco Que sigue siendo su turno Si tiene un ganado Y un carbón Los paga la reserva En este caso Está por acá Por acá Y coge una de estas cartas De acción Estas cartas son secretas Es para cada uno De los jugadores Y esta carta Se puede utilizar En cualquier momento Durante la fase de acción O al inicio De la fase de acción Por ejemplo En este caso Derecho a Pase Puedes mover Uno de tus trenes Hasta cinco Espacios de rieles Gratuitamente Ahora voy a explicar Por qué gratuitamente Porque en algún momento Tienes que pagar A los demás jugadores Si no tienes No tienes que pagar Por el derecho Hasta en cinco espacios Bueno esta carta Sirve para pagar Cinco espacios Después de la construcción Después de la compra De estas cartas de desarrollo Lo siguiente que se puede hacer Es construir Que se pueden construir Por ejemplo Empecemos Acá hay una tabla De todas las construcciones Y hemos hecho esta parte De acá De cartas de desarrollo Puede construirse Por ejemplo Un colono Para construir un colono Hay que pagar Los recursos indicados Para este colono Que en este caso Son ganado Trigo Y madera Se pagan Las tres cartas A la reserva Ganado Trigo Y madera Se pagan Estas cartas A la reserva Y lo que se hace Se coloca el colono El colono Siempre se coloca En una ciudad Al costado De una de las ciudades En este caso El blanco Tiene una ciudad Construida allá Y lo pone a ese lado Lo segundo Que puede construir Es Un ferrocarril Una línea de tren Para construir una línea de tren Hay que pagar Un mineral Y una madera Pagamos mineral Y madera A la reserva Y podemos construir Un Uno de los De los Riles de tren Si tengo Igual de recursos Más Más mineral Más mineral Y más madera Más mineral Y más madera Puedo construir Inmediatamente Otro riel No hay problema Ya puedo construir En tanto tenga Los recursos Suficientes Puedo construir Más rieles Y más madera Más rieles Por ejemplo Acá hay unos espacios Donde los rieles Hay un riel Ya dibujado Ya diseñado Que es este espacio De aquí Por ejemplo El El jugador Paga los recursos Necesarios Que serían Para construir Dos rieles Que serían Dos maderas Y dos minerales El jugador blanco Coge dos maderas Y dos minerales Y podría poner Dos rieles acá Pone un riel Y otro riel Inmediatamente Que un jugador Pone un riel En una En un espacio Donde ya está Dibujado Uno de los rieles Pone inmediatamente Un riel adicional Y esta es la forma De construir rieles De forma adicional Cada vez que vamos A estos lugares Donde Hay un Uno de las líneas Ya dibujadas Se pone Un punto adicional Cada vez que construimos Un riel En una zona Alejada Como en este caso De aquí Recibimos Recibimos Eso estaba por aquí Cada vez que construimos Una línea de tren Hacia una ciudad Que estaba aislada O sola Y nadie había llegado Hasta ella Uno recibe Una moneda Por cada uno De los rieles Que lo acercan A la ciudad más cercana En este caso El blanco Ha construido Esos tres rieles Que unen esta nueva ciudad Entonces recibe Tres monedas Coge tres monedas De la reserva Una, dos Tres Y las pone En su reserva Este jugador Ha recibido Tres monedas Por conectar Una ciudad Con sus rieles Lo siguiente Que se puede construir Es un tren ¿Cómo se construyen Los trenes? Los recursos Dicen que los trenes Se construyen Con mineral Madera Y Mineral madera Y carbón Entonces Se pagan Igualmente Los recursos Mineral Madera Carbón Y se puede construir Uno de los trenes ¿Cómo es esto? Los trenes Se ponen Sí y solo Sí Alrededor De uno De los Este De los rieles Que están cerca A una de las ciudades Ya fundadas Si yo tengo Una ciudad Por ejemplo Acá Yo puedo colocar Mi locomotora Por aquí Mi trencito Por acá Entonces Ya tengo Un tren nuevo Ahí Al costa de la ciudad Siempre se pone Un riel Que esté adyacente A una de las ciudades Finalmente Puedo mover A los colonos Para fundar Nuevas ciudades Puedo mover A los A los trenes Para viajar recursos ¿Cómo funciona esto? Primero Para mover un tren En este caso de aquí Quiero mover este tren Hasta esta ciudad Que está acá Si yo muevo este tren Hasta esta ciudad Podría llevar Uno de mis recursos Que están aquí Entonces ¿Cómo hago? Tengo que pagar Para mover Un tren Tengo que pagar Uno de carbón Y lo muevo Hasta tres espacios Entonces Pago uno de carbón Y puedo mover Este tren Que está aquí Hasta tres espacios Uno Dos Y solo con dos espacios Ya he llegado Hasta esta ciudad Lo primero Como he utilizado El riel Del color naranja Tengo que pagarle Una moneda Porque Tengo que pagar Por el derecho De ir hacia ese ferrocarril Entonces Debería pagarle Ya al naranja Una moneda Pero yo tenía Esta carta de desarrollo Que la compré hace un rato Que decía Que puedo mover Uno de mis trenes Hasta cinco carriles Gratuitamente Sin pagar el derecho De camino Así que en este caso No descarto la carta Lo utilizo Mi carta de desarrollo Que es una forma De utilizar las cartas De desarrollo En cualquier momento Durante la fase de acción Utilizo mi carta de desarrollo Y ya no le tengo que pagar A este naranja Finalmente Mi ferrocarril Se queda hasta aquí Ha ido por aquí Y por aquí Siempre se quedan Las locomotoras Dentro de los ferrocarriles Máximo Pueden haber dos locomotoras En un reel de tren Y al llegar yo ahí Puedo llevar mis recursos ¿Cómo hago? Si he llegado Con una locomotora Hasta una nueva ciudad Puedo poner uno de mis recursos Si es que esta ciudad No es mía En este caso Pongo uno de mis recursos Y ya he logrado sacar Uno de los recursos De aquí Hasta una de las ciudades Como les expliqué al inicio Gana el jugador Que logra colocar Todos sus recursos En diferentes ciudades Pero ¿Cómo hago Para mover Más de estos recursos? Hacia acá adentro Bueno pues Hay que fundar ciudades Bueno Para fundar una ciudad Lo que tenemos que hacer Es mover nuestros colonos En este caso Ya habíamos construido Este colono aquí Y lo queremos mover Hasta este espacio de acá Para mover un colono Tenemos que pagar Un trigo Para poder mover el colono Hasta tres espacios Entonces agarramos Uno de los recursos Pagamos a la reserva Y podemos mover al colono Tres espacios Uno, dos No tenemos que gastar Toda la Todos los espacios Ya hemos pagado Para tres espacios Entonces utilizamos Dos espacios Y llegamos hasta Uno de los De las intersecciones Que está vacía Ponemos acá Y para fundar la ciudad Lo que único que tenemos que hacer Es cambiar este Esta ficha de colono Que vuelve a la reserva Y coger una de las ciudades Que están acá en este track Cojo uno de los ciudades Fundo mi ciudad E inmediatamente Una de las mercancías Pasa a la parte del medio Esta es la forma De liberar mercancías Esta mercancía Ahora está disponible Para ser trasladada Vía otra locomotora Como hicimos en el caso De aquí Que pudimos trasladar Esta Con esta locomotora Esta mercancía Hasta ese punto Ya hemos fundado la ciudad Ya hemos Liberado la mercadería Y además Recibimos dinero ¿Por qué? Porque esta ciudad Se usan de ciudad costera Algunas ciudades Tienen estos símbolos De acá Donde hay un número uno Dentro de un círculo dorado ¿No? Que significa Que recibo un oro Por haber fundado Esta ciudad ahí Así que inmediatamente Recibo un oro ¿Qué otra cosa adicional? Cuando uno funda Una ciudad Por ejemplo En este caso acá Tengo un colono aquí Y deseo moverlo Hasta esta ciudad nueva Esta ciudad que está Esta roja de acá Estas ya son las ciudades Nuevas Que se van a ir explorando Porque el mapa Es bastante grande Conforme se vaya Vaya creciendo Y vaya aumentando Los rieles Y los recursos Y las ciudades Se van a tener que ir Explotando más El mapa Quiero mover este Este colono Hacia este espacio rojo Igual pago Uno de trigo Para mover el colono Y mover el colono Hasta tres espacios Este colono está En este espacio Supone Uno Dos Y tres Llego hasta esta nueva ciudad Lo mismo Hago lo propio Que hago Cambio este Este colono Por una de las De las ciudades Que está aquí Y la pongo Por aquí Y ya tengo La nueva ciudad fundada En este caso No recibo ningún oro Pero he puesto Una ciudad Alrededor de uno De los hexágonos Que tienen La doble interrogación ¿Cómo funciona esto? Bueno Simplemente tengo que ya Llenar con un nuevo valor Para que en la siguiente Fase de producción Este territorio También produzca ¿Cómo escojo La token Que voy a llevarme? Bueno Primero tengo que Definir Cuál es la columna Más al este Que tenga Por lo menos Una token Una de estas discos De aquí Entonces La columna Que tiene por lo menos Un disco Es esta columna Justamente de acá Es la columna Más al este Que tiene un disco Acá hay un disco Y de esta columna Tengo que escoger El disco Que está más al norte Aquí en esta columna Solo hay un único disco Que es este de acá Así que lo que hacemos Es simplemente mover Este disco Hacia El nuevo espacio Onde hay dos interrogaciones Entonces la próxima vez Que salga un 11 Bueno Ya no va a producir Este territorio Si no va a producir Este nuevo territorio Una vez que han pasado Todas las fases Ya no se puede Ya hemos construido Me he gastado todos los recursos El jugador de turno Y ya no puede hacer Ninguna fase Decide pasar ¿Qué es lo que viene después? Viene La fase adicional De Construcción adicional Una Una fase de construcción Extraordinaria ¿Qué es lo que sucede? Simplemente el jugador blanco Que en su turno pasa Y los demás jugadores El azul El naranja Y el rojo Pueden construir Si es que tienen los recursos Para pagar esa construcción Cualquiera de las De los De las Bueno De los recursos Que se pueden construir Por ejemplo Pueden construir un colon O los edificios No pueden construir Un ferrocarril Pueden construir Una locomotora Si es que tienen los recursos Van a poder construir Una vez terminada Esa fase Nuevamente pasa El turno Al jugador de la izquierda En sentido horario Y el turno sería El jugador azul Empezaría nuevamente Con la fase De producción Lanzaría los dados Tomaría las acciones De acuerdo a los resultados De los dados Y pasaría a la fase De acción La fase de acción Como les expliqué Comprende La negociación Que pueden negociar Con los jugadores O con la reserva Y ya vendría La fase de acción Que es la compra De cartas De desarrollo La construcción El movimiento De trenes Y de colonos Y finalmente La fase adicional O la fase Extraordinaria De construcción Una vez que Todos los jugadores Vayan haciendo Las mismas fases Hasta que El primer jugador Que logre Colocar su último Recurso Y logre Prácticamente Vaciar esto Y colocar su último Recurso En una ciudad Ocupada Es el jugador ganador Y inmediatamente Termina el juego Cuando el jugador Ha logrado Colocar sus recursos Y esa es toda La explicación A grandes rasgos De lo que es Colonos de América Espero que les haya gustado Esta video reseña Bueno cualquier cosa Por favor pongan Aquí abajo Cualquier duda Mejora O crítica Que podamos hacer Me la comentan No hay ningún problema Y sigamos avanzando No olviden Suscribirse al canal O darle me gusta Al video Y ya nos vemos Chau